Teófilo, 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 teófilo. —¡Chocolata! Acabo de oír que en la ciudad hay una estupenda casa de baños. —¿Casa de baños? —preguntó Chocolata interesada. —¿Qué iría más divertida? Iré a probarla enseguida. Al día siguiente, Chocolata despertó temprano, se despidió de sus amigas y con una mini maleta atravesó la selva camino de la ciudad. Nada más llegar pensó. —¡Era una pinta salvaje! Y así llamó la atención. —Veo que aquí andan de traje. Buscaré una solución. Y entró en una tienda de ropa. Se probó calzones, pijamas, polleras con volados y se compró un vestido con cierre, un camisón rosa y un bikini de talla muy grande. Después, Chocolata fue a una zapatería y dijo, necesito unos zapatos elegantes y baratos. Le enseñaron unos de piel de cocodrilo y casi le da un patatuz. Probó sandalias, botas de punta, botas de tacón y unas zapatillas con lucecitas que se encendían y se apagaban al andar. Las zapatillas le gustaron mucho y se las llevó puestas. Con tanta caminata, entró hambre. En un restaurante vegetariano le sirvieron 20 platos de hierba de la sabana en salsa verde y unos hongos con agua mineral. El menú era un poco caro. La mesa, algo chiquita. Y la silla, demasiado frágil para sentarse. Pero Chocolata comió cuanto pudo y se quedó muy a gusto. A las cinco en punto de la tarde llegó a la casa de baños. La bañera era un poco estrecha. La bikini un poco apretada. Y el agua demasiado escasa para sumergirse. Pero Chocolata pasó la tarde charlando y disfrutó de una compañía fabulosa. Al salir del baño, Chocolata pensó en comprar un regalo para Teófilo y buscó una librería. Había cuentos de cabras, había cuentos de princesas dormilonas, de gatos pelados y peludos. Y Chocolata eligió uno de la selva africana. Aquella noche durmió en un hotel de tres estrellas. La cama era un poco blanda. El camisón un poco corto. Y no había más estrellas que las que había visto en la puerta del hotel. Pero Chocolata pasó una noche formidable soñando con la selva y la laguna. Por la mañana, Chocolata se calzó las zapatillas de lucecitas, se vistió con el vestido con cierres. Y enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga, regresó a la laguna. A las cinco en punto, Teófilo, que estaba escuchando el viento de la tarde, gritó, ¡Llega Chocolata! Y todas sus amigas salieron a recibirla con muchas ganas de escuchar novedades. Chocolata contó su viaje y habló de la ciudad. Teófilo se puso de camisón rosa, colgó las zapatillas en la laguna como farolitos y las hizo reír un montón. Chocolata y sus amigas chapotearon, se sumergieron en el agua, se restregaron con barro. Era el mejor baño del mundo. Al anochecer, Teófilo les contó un cuento de la selva africana y se quedaron dormidas mirando las estrellas. Voy a contarles un cuento. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo sigue después? Ah, había una casita. Una casita que... Me olvidé. Ah, no, no, una casita blanca. Eso es. Donde vivía uno que creo era el marqués. El marqués era malo. Le pegó con un palo a... No, 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 el marqués no fue. Me equivoqué. No importa. Sigo. Un día llegó la policía. No, porque no había. Llegó, llegó nada más que él, montado en un corcel que andaba muy ligero. Y había un jardinero que era muy bueno, pero... Pero después pasaba algo que no me acuerdo bien. Ah, pasaba el tren. Pero lejos de allí, la reina en el palacio jugaba al catetí y dijo muchas cosas que no las entendí. Y entonces, me perdí. Ah, ah, vino la princesa vestida de organdí. Sí, vino la princesa, seguro que era así. La reina preguntóle... No sé qué preguntó. Y la princesa triste le contestó que no. Porque la princesita quería que el marqués se casara con ella de una buena vez. No. Así no era. Era al revés. La cuestión es que un día la reina que venía dio un paso para atrás y... No me acuerdo más. Entonces, no sé quién... Mejor termino ya. Creo que a mí también me llama mi mamá. Pero no tiene autor. Estos son que pasan de boca en boca. No os cuento. Que se llama La edad del diablo. Y es así. Había una vez un muchacho que se llamaba Juan. Que era pobre, pobre, re pobre, pobrísimo. Que vivía en un rancho de pobre, pobrísimo. Con dos ovejas flacas. Un perrito. Que él lo quería mucho. Pero era chico el perro. Y él trabajaba en los campos donde todo el mundo ganaba muy poca plata. Y todas las tardes, a la tardecita, cuando volvía de trabajar, se sentaba en la puerta del rancho con su mate y decía... ¡Ay! Si fuera rico, toda la cantinela. Una tardecita, estaba él y empezaba su recitado diario. ¡Ay! Si yo fuera rico. ¡Ay! Si tuviera de repente un fogonazo colorado. Y una figura vestida de negro, con capa negra, con dos cuernitos acá y una cola terminada en punta de flecha. ¡Abre María Purísima! Dijo Juan. ¿Vos quién sos? ¿Sos el diablo? No. Si vos eres el hada madrina. Claro que soy el diablo. Soy Satanás. Y me tenés harto. Todos los días lo mismo. Ay, si fuera rico. Bueno, está bien. Me canse. Te voy a otorgar todo eso que vos querés. Eh, dice Juan. Usted me está engañando, don Satanás. Te voy a dar todo eso. Con la condición de que yo, dentro de diez años, durante diez años, vos vas a ser re feliz. Vas a tener tu rancho lindo. Las ovejas. María se va a casar con vos. Van a ser re felices. Dentro de diez años, yo vuelvo y me llevo tu alma al infierno. ¡Ah, no! Dijo Juan. Eso no. Yo daré mi alma al diablo. No, no, no. De ninguna manera, señor Satanás. Eso no. Bueno, dijo el diablo. Entonces, ¿no hay rancho? ¿No hay ovejas? No, no, no me importa. No hay María. Eh, no, no. Mucho no me importa, pero... Ay, bueno, como quieras. Me voy, entonces. No, no, no. Don Satanás, no. No, pero no. No lo voy a hacer. Usted vaya a ser de infierno, pero a mí no me lleva. Ni ahora, ni dentro de diez años, ni nunca. Bueno, dijo Satanás, que veía que se le escapaba un alma. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a venir dentro de diez años a buscar tu alma. Pero si vos, ese día, adivinas cuántos años tengo, te quedas para siempre con el rancho, con las ovejas, con María, con todo. ¿Cuántos años? Ah, dijo Juan, tengo como diez años a averiguarlo. Mmm, bueno, de acuerdo, don Satanás. ¡Fum! Desapareció Satanás. Tal cual como lo había contado el diablo, tuvo sus lindos ranchos, sus ovejas. María lo amaba con todo su corazón, vivían felices, pero el tiempo iba pasando. Y llegó el día que Satanás iba a venir, diez años después. Juan no le había contado nada a María. Y entonces ese día dijo, tengo que decírselo. María, tengo que hablar con vos. Bueno, ¿qué pasa? Y le contó. María, y va a venir esta noche, y me va a llevar, y va a desaparecer todo esto, y vos también, y me voy a ir al infierno con él. Déjame pensar, dijo María. Para un poquito. A ver. Ajá. Mmm, ¿cuántos años tiene? Sí, eso, eso. Tengo que saber. Si no le digo cuántos años tiene, desaparece todo. Y me lleva al infierno a mí. Bueno, dice María, déjame pensar. Dentro de una hora, le contesto. Y Juan se paseaba como loco de un lado a otro y decía, ¿cuántos años tiene el diablo? ¿Un millón? Mi, dos mil, ¿cuántos será? Y María, ¿qué puede hacer si sabe lo que yo? María. ¿Qué, Juan? ¿Ya pensaste? Sí, ya pensé. ¿Sabés cuántos años tiene el diablo? No, no tengo la menor idea. Pero vos vas a hacer lo que yo te diga. Agarrá esa carretilla que está ahí y te vas al campo. María, ¿cómo voy a agarrar una carretilla e irme al campo si va a venir el diablo? Tengo que saber cuántos años tiene. Haceme caso. Anda al campo y traeme todas las cosas que encuentres. Restos de lana de ovejas, yuyos, flores, espinas, cueritos, todo. María, es una locura. Va a venir el diablo. ¿Cuántos años tiene? Él te lo va a decir. María, no, no. Estás loca. No me podés decir eso. No. Si él justamente quiere que yo no lo adivine para llevarme al infierno, ¿cómo me lo va a decir él la edad que tiene? Bien, házeme caso. Anda, Juan, que si hace tarde, a las doce de la noche va a venir el señor Satanás y tú vas a tener que estar listo ahí, ¿eh? Está bien, dijo Juan. Y se fue con la carretilla y volvió con ella llena de todas esas cosas que le había pedido María. La encontró revolviendo en grudo en una caseronita. Vení para acá, le dijo María. Y lo pintó todo con el grudo, de la cabeza a los pies, y le empezó a pegar restos de lana, yuyos, picos de pájaro, plumas, todo lo que Juan había traído. Cuando terminó, Juan era una cosa que no se sabía bien que era. Mientras tanto, le iba diciendo todo el tiempo, María, ¿cuántos años tiene el diablo? Él te lo va a decir. No, imposible que me lo diga. María, ¿qué hago? En cinco minutos se va a venir. Bueno, andá, parate ahí. Lo único que tenés que hacer es no decirle una sola palabra. Vos dejá que él hable. Y si tenés que contestar, porque te va a preguntar quién sos, porque no te va a reconocer, vos le decís un chichipi. ¿Un qué? Un chichipi. Lo único que tenés que decirle es eso. Y nada más. Pero María, ¿y los años cuando me pregunte? Un chichipi. Nada más. Él te va a decir la edad que tiene. Le vas a ver. Está bien, dice Juan. Y fue todo tembloroso. Ahí, a la puerta de su rancho. Y de repente, un fogonazo colorado. ¡Fum! Y aparece Satanás. Buenas noches. Oh, oh. Se lo queda mirando Juan. Huya. A ver. Le da una vuelta a todo alrededor. Y lo mira. Dice. ¿Vos quién sos? Un chichipi, dijo Juan, muerto de miedo. Un chichipi, dijo Satanás. Mira vos. Un chichipi. Y dio otra vuelta alrededor de Juan. Un chichipi. Qué cosa, ¿no? En los cuatro millones ochocientos treinta mil años que tengo, nunca había visto uno. Un chichipi. 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 Gracias por ver el video.